Hola muy buenas, aquí el rey barra 21 y hoy os traigo una mini rachita con una pistola malísima la P99 realmente es malísima, mata de 4 o 5 tiros la verdad es que hacerse una racha con esto es bastante difícil veis este un poquito mal, no se que está haciendo claro, aquí en el extremo mata de menos tiros pero bueno, aquí acaba la racha con la locura, mirad cuantos cuantas cosas en rojo, no mata el tío ese espero que os haya gustado y hasta la próxima